Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y América podría jugar otra vez en el Estadio Nemesio 10. El Club América estaría buscando nueva casa para jugar el próximo año y una de las opciones sería el Estadio Nemesio 10 de Toluca, por lo que acá te explicamos cuál es la razón. La razón es simple, se ha confirmado que el Estadio Azteca estará en etapa de remodelación en miras al Mundial de 2026, por lo que las Águilas del América están en búsqueda de una casa temporal para el periodo 2024-2025. Algunas de las propuestas que están sobre la mesa están en las siguientes ciudades. Ciudad de México, Estadio de la Ciudad de los Deportes. Toluca, Estadio Nemesio 10. Querétaro, Estadio Corregidora o Pachuca en el Estadio Hidalgo. La razón lógica por la cercanía sería elegir el estadio donde juega el Atlante. Sin embargo, el inmueble ya está muy viejo, por lo que las condiciones para llevar a cabo partidos de primera división no sería viable, por lo que las opciones que permanecen como opción son Toluca, ya que jugó en una ocasión en el 2018, así como Querétaro y Pachuca. En el 2018, el América jugó como local en el Estadio Nemesio 10 de Toluca en contra de Veracruz, donde aplastaron al rival 4x1. Sin embargo, existieron algunas cuestiones que no gustaron a la afición choricera. Algunas de las cosas que calaron en el orgullo de Toluca fue que se colocaran escudos del América de manera desproporcionada y taparan el del cuadro escarlata. Por otro lado, el motivo por el cual Thiago Volpi no podría jugar con la selección mexicana. La discusión por tener un nuevo portero de la selección mexicana ha llevado a creer que la solución para tener competencia contra Guillermo Ochoa sería contar con Thiago Volpi, arquero del club Toluca, como una opción para la meta tricolor, es decir, naturalizar al oriundo de Brasil para que se encargue de buscar un puesto en la siguiente Copa del Mundo, más ahora que vive un gran momento como líder de la escuadra escarlata. Sin embargo, por más que suena a una gran opción en el tema competitivo, la realidad es que no puede realizar el trámite en cuestión, ya que Volpi debe de vivir cinco años ininterrumpidos en México, algo que no logró durante su estancia en Crétaro, porque antes de cumplir el paso se marchó a su natal Brasil para jugar con Sao Paulo, mientras que ahora en su segunda etapa dentro de la Liga MX deberá de cumplir el plazo, mismo que se lograría hasta el 2026, año mundialista. De esta manera, Thiago queda totalmente descartado para todos aquellos que solicitaban su presencia en la selección mexicana, aprovechando la ola de naturalizados, puesto que, aunque el primero fue Julián Quiñones, hay versiones que señalan que Mateus Doria sería uno de los próximos a someterse al mismo proceso, junto con Germán Berterame, para intentar darle un cambio al tricolor rumbo a la próxima Copa del Mundo. Ya por último, Toluca, FC buscará un drog castigo para el Rambos Sosa, revelan detalles. La directiva de los Diablos Rojos del Toluca buscará que la comisión disciplinaria de la Liga MX interponga un drog castigo en contra del dirigente de los Gallos Blancos del Querétaro, Ángel el Rambos Sosa, quien agredió al portero de los Escarlatas, Thiago Volpi, luego del triunfo de los choriceros sobre los emplumados en la pasada jornada 12 de la apertura 2023 de la Liga MX, tras el partido en la bombonera, Sosa y Volpi estuvieron a punto de llegar a los golpes luego de que el directivo del Querétaro agrediera verbalmente al metabrasileño, esto después de que Thiago realizara una plegaria de agradecimiento por el triunfo, esto que al parecer incomodó al directivo de Gallos. Después de que se desató la bronca entre los involucrados, la comisión disciplinaria ya informó que abrió una investigación para determinar qué sanciones imponer, mismas que el periodista Francisco Arredondo de 2DN ya dio algunos pormenores. La fuente apunta a que el castigo sería una multa económica de entre 2.000 y 5.000 humans, además de varios partidos de suspensión en donde se le prohibiría ingresar a la cancha en los estadios y tampoco ingresar en los vestidores de Gallos, ya sea de local o visitante. Sin embargo, estos castigos le parecerían pocos a Toluca, por lo que la directiva buscaría que la comisión disciplinaria ponga mano dura y sean más severos en la sanción para que quede como antecedente. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.